¡Listos! ¡Partidas! ¡Salieron las participantes de la segunda del programa a recorrer 1500 metros! Princesa Paulina tiene una mala partida y Yayita quedan entre los últimos lugares. Ría de Rousa, la favorita por la parte exterior, se apodera de la punta. Curo corre en el segundo, Luisana Prince en el tercero, en el cuarto corre Bellaynara. En el quinto se acomoda Torita, después viene recuperándose Flika con la yegua Mexa Luna. Dejaron a Yayita en el penúltimo lugar y tal y como partió el cuatro, Princesa Paulina corre en el último lugar. Así están recorriendo los primeros 400 metros y dejaron 25 segundos y dos quintos con la pupila de Armando Rodríguez. Ría de Rousa dominando la carrera, Curro por dentro corre en el segundo. En el tercero trata Luisana Prince de aproximarse, pasó al segundo, Curro queda en el tercero. Así están acercándose al poste de los 500 metros finales, la yegua de Armando Rodríguez. Ría de Rousa por dentro, Luisana Prince, pelea en el segundo lugar en la yegua. Curro trata de acercarse cuando se acercan al giro de la última curva en la segunda del programa. Ría de Rousa, la gran favorita, está dominando cuando entran en la recta final. Bella Inara atropella por dentro, la yegua de Bella Inara contra Ría de Rousa que estaba dominando la segunda del programa. Ría de Rousa, la número 10, está tomando ventaja en el primer lugar. La yegua de Bella Inara corre en el segundo y Yayita mejora desde el fondo, pero Ría de Rousa está crecida en la punta y no puede perder el 10 Río de Rousa. En el segundo, Bella Inara, tercera para Curro, en el cuarto, Lucena Prince, en el quinto, Mexaluna, sexta para Yayita, después está llegando Princesa Paulina, el ejemplar Fica Torita en el último lugar.